Y vaya este corrido, compa, dedicado de especial cariño para mi gran amigo don Carlos Delgado Sin Saludar a su madre, preferida Sin, y a toda su gente del sector quebra freno, compa También al corral Elmoni y a su jinete Claudio Torres, callencito, ¡vá, no, va! Corral Elmoni es el estudo donde esta yegua, ha demostrado que de fierros está hecha Su dueño don Carlos Delgado la llevaba, para que el ex y don Moni hicieran de ella Una gran yegua como ha sido hoy en día, que a su corral ha ganado muchas carreras Agatha lleva por nombre a esta mulata, que debutaba ganando a la verruguita Después de eso ganaba la aventurera, movió la tierra a esta linda mulatita Con Claudio Torres en las riendas no pañaba, vuelvo al jinete y ya te hace volar una pista Ganó al civis y también esta colorada, y don Carlitos muy contento celebraba Con la alegría y con orgullo en ese pecho, aquellos tiempos que su yegua le brindaba Contra el mariachi se enfrentó en otra carrera, también ganó y el respeto ahí se llevaba Saludar también amigo mío, a toda la familia Delgado Vargas, para Elsa, Carla y Sofía Saludar también compita, a Panchote, Güeñe, Carlos, Dayeli, Nacho, Señora Luz, Christopher Don Claudio, Chamba y Eduardo Rito Pumba Así suelen las creaciones de su servidor Sebastián Aleta Con el Dieguito le dio la cincha al caballo Y aquí el dinero de apuestas se repartía Jugaron mano a mano la mitad mi amigo Y la siguiente con cincha la jugaría Ganó Dieguito solamente a la paleta Y con la cincha buen billete recibía A Misionero un buen caballo lo ganaba Después con Cali per carrera ya perdía Dándole a cincha pero solo fue a paleta Esa manera en que la yegua se imponía Después se armó carrera con la dinamita Donde decían que ahora si la ganaría Todos diciendo que la agata ganaba Pero antes de cruzar la meta no se sabe Y cuando pasaron los pingos por la meta Ganó cortado y demostraba su linaje Y con Dieguito la revancha la corría Ya no la yegua por nariz aquella tarde Y con Dieguito la revancha la corría Y con Dieguito la corría Y con Dieguito la corría Y con Dieguito la corría